Mirá, va a ser una pose de marcación, ahí va Tiene un estado atlético y físico que podría ayudarla Podría ayudarla En este juego Pero quiero decirle que en el equipo azul Hay una persona que hace técnicas con garrafa Yo creo que un chutazo me quiebra en Teringo Mirá, mirá por favor Mirá, mirá, manda Los cachos de pierna A ver, ponete de costado y mostrame la pierna así como Mirá, así es Bien, bueno Pueden volver a su lugar, estamos listos para jugar Recuerden, el primero que reviente los 7 globos Tiene que venir corriendo y apretar el pulsador El primero que lo haga será el ganador de este juego Que vale un monto total de Me lo soplan porque no me lo acuerdo Lo dejé mi cartilla para allá Este juego es por 500 bolivianos Ahora sí Estamos listos, se va Estamos listos, Elu Perfecto Arrancamos entonces Cuando digo El público me ayuda Preparados Listos Jugados Empiezan los dos Rápidamente se mueven Eliana Eliana le da Volando rápido Sebastián también Increíblemente el globo de Eliana Está más grande El globo de Elu está más grande Vamos Elu Que sigue Belén después Vamos, vamos Elu Vamos, vamos Dale Belén Dale Belén No sé qué pasa con el globo de Belén Dale Belén No logra arrancar el globo de Belén todavía Sí, arrancan los dos En el otro equipo Lo campeón Se fue Fabiola Martínez en contra En contra de Rodrigo Zelaya Mirá Fabiola Martínez cómo se mueve Es un torbellín, un huracán con el fuego reventado Así se hace Le dijo Mirá Listo Es el turno del Jefferson Jefferson salta con todo el cuerpo Vamos Jefferson Vamos Jefferson Al equipo rojo le quedan más que cinco globos Al equipo azul le quedan un total De seis globos por reventar Vamos Jefferson Vamos Jefferson Dale, dale, dale Vamos Fabiola da las indicaciones Es la coach del equipo Sí, se reventaron los dos Es el turno de Gabriela Segarra Y de Belén Vamos Belén Vamos Belén Vamos Belén que se puede Gabriela Segarra cruzó piernita y arrancó Vamos Más arriba Belén Mirá Gabriela No pasa nada con el globo de Gabriela Belén me parece que va ganando Le faltan cuatro globos nada más al equipo rojo Y cinco globos al equipo azul Históricamente el equipo azul es mejor que el rojo en este cuello Pero hoy día parece que esto va a cambiar Sí, es el turno de Eliana González Vamos Elu Solamente le quedan tres globos al equipo rojo Y le faltan cinco globos al equipo azul Estamos Gabriela La barra del equipo rojo está con todo La barra del equipo azul está en silencio Sí, Eliana es el turno de Amanda Dale Amanda Dale Amanda Dale Amanda Ahí está Fabiola Martínez Con una potencia increíble Al igual que Amanda que también va avanzando Mirá como salta Amanda Mirá como salta Amanda Dale Amanda Dale Fabiola Falta poquito para que se reviente el globo de Fabiola Lo está haciendo bien Amanda Pero les cuento que le faltan solo dos globos al equipo rojo Y cuatro globos al equipo azul Peloponera Jefferson Peloponera Jefferson Y también Peloponera Sebastian Puig Es el último globo de Jefferson Es el último globo y están por el honor Le quedan solo tres globos al equipo azul Al equipo rojo Le queda solo el último globo Señores El equipo que se lleva en los 500 bolivianos Es el equipo rojo Impresionante la competencia Nuevamente Sebastián se sacó la camisa La polera Pero Jefferson No se quedó atrás también Jefferson peloponera Mirá por favor Mirá esta dupla Han hecho equipo desde que arrancaron Jefferson y Fabiola Pero al otro lado también tienen un representante Mirá Ahí está Sebastián Y también Amanda Vamos Amanda Ahí está siempre Pero qué par de buenos equipos hoy día Muy bueno el resto de jugadores De reventados hoy día Vamos a continuar ahora sí El marcador está muy parejito Muy parejito Los 500 bolivianos Esto se lo llevó El equipo rojo Que pusieron todo en la cancha Axel El hijo de la señora Estaba enloquecido Haciéndole barra A todos los chicos